Internet a un paso de tu casa. Tenemos el caso de Grady Margarita Barrios. Ella es una auxiliar de enfermería, la cual... Ella ha sido beneficiaria de los servicios que presta el kiosco BioDigital, ya que por medio del internet hacía sus consultas para tener una mayor información y poder capacitarse mejor para ayudar a la comunidad. El kiosco me ha brindado más conocimiento sobre el tema de auxiliar de enfermería, como de las enfermedades de prevención. Mi labor es tomarle la presión, temperatura, y si es de colocar la ampolla intramuscular ordenada por el médico, voy a su casa, estoy disponible a las 24 horas. Cuando ellos me necesiten, ellos cuentan con mi apoyo. Ya yo tengo conocimiento de eso gracias al kiosco digital, que me ha dado todos esos conocimientos más para yo ayudar a mi comunidad, para que ahorren más dinero y más tiempo. Muy bien, Grady es una buena... Ella cuando la mandamos a buscar, como no tenemos médico, entonces ella nos mide la atención. De ir al Guamo, pagamos 5 mil, 6 mil pesos, y ahora no ahorramos toda esa plata porque la tenemos a ella ya aquí. ¿Convive digital más cerca a tu casa? ¡Sorpe! ¡Crea! ¡Ayuda! ¡Sólo faltas tú! Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.